... Muy buenos días, muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria de prensa en donde, bueno, hay que hablar de la no convocatoria oficial de las fiestas del Carmen, ya lo habíamos anunciado hace algunas semanas, pero eso no quita para que hoy estemos presentando algunos actos, más de 70, que tendremos la posibilidad de ofrecer a través de las redes sociales, a través de algún acto presencial también controlado con todas sus medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Es verdad que no tendremos ese encuentro en la calle con nuestra madre, con la Virgen del Carmen, con esas procesiones como en su día grande, ese lunes grande del Carmen o ese domingo de los marinos del puerto de la Cruz. Y vaya por delante mi mensaje de agradecimiento por toda esa transmisión de ánimo, de aliento, de apoyo de dichos marineros que nos han hecho llegar en los últimos tiempos. Y también quiero, cómo no, agradecer a la Asociación Cultural Recreativa y Festiva de la Virgen del Carmen que hayan sido los primeros en tomar la decisión para que estas fiestas no se celebren tal y como habíamos entendido en años anteriores. ¿Y por qué agradecerles esa decisión? Porque no es fácil, no es fácil para un pueblo como Los Ralejos tomar decisiones como las que les habíamos indicado hace algunas semanas. No es sencillo decir que Los Ralejos no podrá ver su cielo iluminado en determinadas ocasiones o sus calles engalanadas porque esta pandemia, esta situación sanitaria nos lo impide. Pero no por ello, insisto, nos hemos quedado de brazos cruzados. El señor párroco, Don Marcos, la Asociación Cultural, la Comisión de las Fiestas y, cómo no, la Concejalía de Fiestas han tomado la decisión de poder llevar a cabo distintos actos. El marcado carácter cultural de las celebraciones se verá reflejado en esa parte presencial. Mantendremos ese ciclo de teatro que arranca este mismo viernes con la actriz y humorista Petit Lorena aprovechando el Teatro Cine Ralejos como espacio festivo, pero también a lo largo de diferentes viernes durante el mes de julio podremos disfrutar de otras píldoras teatrales de manos de artistas de este municipio como Natalie de la Cruz, Oscar Hernández o Manuel García. Asimismo se emplazará en el Casino Ralejos todos los lunes y miércoles el tradicional ciclo de conferencias. Un total de seis conferencias repartidas a lo largo del mes pues que vendrán a también hacer muestra de esa seña identidad y de ese carácter cultural que pues lleva consigo las fiestas del Carmen de nuestro municipio. No hemos querido olvidarnos de los más pequeños en un municipio ciudad amiga de la infancia. Tendremos un apartado semanal para ellos, el apartado donde desde casa pues podrán desarrollar diversidad de talleres, desde repostería, talleres de reciclaje y muchos más que iremos enumerando. Volveremos a relanzar esa web app educativa en colaboración con el área de infancia para difundir entre los más pequeños y no tan pequeños esa esencia pura de la fiesta con todos sus aspectos tradicionales. Además en lo virtual estarán presentes ese festival Atabara, ese festival de boleros de la Asociación de Mayores Mavires de este municipio, el festival de Zarzuela, también las Habaneras y como broche de oro ese festival Tigaray. Decirles que prácticamente pues vamos a mantener el programa que en otros años pues hemos tenido ese novenario devocional antes del 16 de julio en el cual vamos a convocar a los diferentes edades de las personas pues para participar de las celebraciones de la devoción a la Virgen del Carmen. Este año como es lógico no hemos convocado ni a los ancianos ni a los enfermos pero todos los demás grupos de edades. También decirles que el sábado 11 a las 5 de la tarde mantenemos la ofrenda folclórica, floral y de alimentos especialmente en devoción a la Virgen del Carmen pero también para socorrer a nadie se nos escapa que en la hora actual pues es muy difícil la situación que están viviendo muchas familias. Y después tendremos el gran día 16 que es el día de Nuestra Señora la Virgen del Carmen con las celebraciones en la mañana a las 9 y a las 12 del mediodía y por la tarde a las 7 de la tarde la celebración solemne de la Eucaristía en la cual pues también pues se incorporan los nuevos hermanos y cofrades de la Virgen del Carmen. Como saben pues no podemos hacer las procesiones pero sí que hemos invitado tanto ese día 16 a los dos grupos de cargadores, el grupo de cargadores del Ralejo Bajo y el grupo de cargadores de las Cascabela a que vengan en representación y también pues ellos van a ofrecer un ramo de flores a la Virgen pues expresando su cariño. No la pueden llevar a hombros, sacarla en procesión pero sí que van a decirle a la Virgen aquí estamos disponibles para amarte madre y para seguirte invocando también en esta circunstancia de adversidad. Ante tanta desgracia debemos hacer una gran reflexión y dar gracias porque en nuestro pueblo han habido pocos casos. Este año reitero nos lleva a reflexionar y a volver la vista atrás y sentirnos orgullosos del trabajo hecho por nuestros predecesores que nos legaron a nosotros para seguir por la misma senda haciéndolo con alegría e ilusión. Las fiestas en honor a Nuestra Señora del Carmen han sido y son un referente de saber hacer y de este trabajo hecho con esfuerzo y tesón. Han tomado buena nota otros pueblos incluyendo algunos de los actos en su programación y también el diseño de los enrames. Cosa que aquí en los realejos se han llevado a buen puerto con mucho cariño, esfuerzo y con una alegría ilusionante para honrar aún más si cabe a Nuestra Madre del Carmelo.